Fui pues a preparar el hogar para vosotros Porque donde yo estés, vosotros también estés Gracias Jesús Que supera el pecador, mi Señor Amigos Que vengan a los pies, que vengan de sus pies con amor Que te ofrece vida eterna, quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada en tu mansión Y galardón Tengo en gloria, donde está mi Señor Y resperemos en el galardón Hay un galardón que nos espera más allá Tengo en gloria, donde está mi Señor y mi Rey En el mundo tendréis aflicción Más confiar que yo he vencido el mundo Aleluya Si sirvo a mi Señor con lealtad De que estés trabajando en la obra del Señor Me separa un galardón Que no te cantes en la vida Y para mi Señor con lealtad Y no te cantes en mi gloria 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 ¿Dónde está mi señor y rey? ¡Galardón! ¡Tengo en gloria! ¿Dónde está mi señor y rey? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya tu nombre Dios!